Como si pudieras dejar de brillar Adentro o afuera, no importa el lugar Y desde aquí, oscuridad En el país de inmensidad La sangre me da vueltas y me quema Tiempo y distancia Espacio sin fin en la memoria Dolores del mundo Las lloronas que corriendo van Y desde aquí, sacra fauna Sol de una gel Y mañana, tal vez se junten otra vez las almas Nave de los locos, arcadia fatal Amores, encanto Y canto amores Para no olvidar Que algo de la nada siempre queda La sangre me da vueltas y me quema Amores, encanto La sangre me da vueltas y me quema Tal vez se junten otra vez las almas Nuestras almas Amores, encanto La sangre me da vueltas y me quema